¡Suscríbete! 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 Sansón equipo que merece Cenas palomares Cenas palomares el liceo el 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 En una sola tarde, señoras y señores, vamos a ver si logra hacer lasañas en el día de hoy. O vamos a ver, dijeron por ahí, cuántos bombazos aguanta el muchacho. Adelante, Carlitos, para presentar. Así es. Misos, cinco toros, cinco retos, ahí está. Lo tenemos aquí, es la reina del Jaripeo, plaza de toros al José del Tule. El Jaripeo fuerte el aplauso para el Jari de Colima. Ahí está. Vladimir Corona, Quintano, Quintano, petisilas y señor, venga ese muchacho y le gane el fuerte aplauso. Ahí está, precisamente, desde la tierra de las Pintanias. Directamente desde el puerto grande de Manzanillo, me refiero para el tremendísimo Cenas, Cenas, Palomares. Venga ese muchacho, le gane el fuerte aplauso. En las plazas de la República Mexicana, viene, precisamente, Ráfaga, Ráfaga de Colima. Para los amigos, el Rafita, fuerte el aplauso para él. El Fuerza de la Número 7. La Número 7. El Fuerza de la Número 7. Ejecutores de los hermanos Mercado, a quien invitamos, señoras y señores, ahí, el día de hoy. Fuerte el aplauso para la gente de los buenos ejecutores. Directamente desde la primavera, Jalisco, el día de hoy. Ahí, todos los señores ponen la jugada, bienvenidos a las grandes ganaderías, a este gran equipo de grandes caporales. El día de hoy, todos los señores, allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para ellos. Y les digas, bienvenido hijo, a la gran final. Tu boleto de entrada, te lo he pagado. Y si hay aplausos, si hay diana, dedíquese a mi público. Pidiendo la protección del altísimo. Lo mucho o lo poco que le aguante, no está dedicada a todo el público. Y también con mucho respeto a alguien que se nos ha adelantado en el camino. Precisamente, uno de los grandes de Codima, muero de comada. Por la loca le dedica la muerta a la de comada. Allá donde estés, precisamente, estás con todo un susto. ¡Muerda! Aquí está el menudo raro. Es para la loca. Por la loca le está pidiendo. Por la loca le está sufriendo. Lo está abriendo. Señoras y señores, por la loca se comienza. ¡Muerda! Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Señoras y señores. ¡Muerda! Otro beso en la boca. ¿Qué importa si aquí es Caborca? ¿Abo en brieta o cananea? ¿O igual para más melena? ¿Quién es listo a la jugada? ¿Listo el público? ¿Listo a los corporales? ¿Y un instante de Codima abriendo perdiado? ¡Muerda, señores! ¡Se ríe la currera, bonita, espectacular! ¡El que está en grisado! ¡El que está quitando la currera! ¡Con las manos en el aire, pero el hombre! ¡Lucha por su vida! ¡Y todo la currera! ¡De la pelota suena! ¡Si usted le pide su pie! ¡Si usted le pide su pie! ¡Se van quitando ese pie! ¡Muerda, muchachos! ¡Muerda, vamos, señoras y señores! ¡Muerda! 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 Desde las 3 de la tarde dice que estaba en esa tarde donde le hicieron la propuesta al amigo Willy Avalos. Ejemplares en una sola tarde. Algo que... Ahí está la dedicatoria del banquero del muchacho Si quiere cumplir la saída, se quiere la mejor Aquí le viene la salida Aquí le viene la salida Aquí está el muchacho luchando, peleando Aquí está el espectáculo Aquí está el espectáculo De Colima Con las locas de Colima Estas ganaderías que saben reconocer, señoras, señores Y estos grandes ganaderos Y este gran finete se merecen el aplauso Bríndeselo bonito Ahí están, señoras y señores Ganaderos que no vienen a pelear La colima era un finete, si no Sigue otra risa más, 20 pesitos Así que La Unión Americana Y no sé qué Está el de Rancho, la Pirolera Cerca de Mar Para el Congreso, digamos Péreca ¡F engaño! ¡Pase acera! ¡Base acera! ¡Base acero! ¡Base adob типos! ¡Pesados amantes! ¡Bes descónimos de espudas! ¡atenga! ¡Aquí está el señor de once! ¡Vamos! ¡Aquí está el minuto! ¡Señores y señores! ¡Aquí está todo! ¡Si se me hace el aplauso, peguen el aplauso nuevamente! ¡Aquí está el pleno! ¡Meterle precisamente! ¡A este por la loca! ¡No se da por vestido! ¡Tres de grapa! ¡Señores y señores! ¡Vamos a ver que Cálpera Santa Correa! ¡Señores y señores! ¡En el cajón de los surcos! En este momento, soltándose de las fuerzas, ¡el aplauso, el aplauso! La cumbita ya se acabó, ¿no? ¿Era un chance de echarlo, hijo? Se terminó este de una, una de reyes, ¡vale! Aunque acabe, ¡vale! Ahora tiene el dedo de sombra, por costa de la palma de miel Por la joya que brilla en su pecho, ahora todo lo veo diferente Las cámaras filmaciones a la vez, las cámaras que siguen los raptados, las jugadas de estos remen en los corazos de ejecutores, Lamborghinis, el Jaripeo Aí lo veremos con Diablo ¡Fuerzo, señores, al gozado, palcos del maturón, molestos del maturón, más cámaras en los corazones! Yo estoy aquí al fin con el pelo, lo que está bonito y lo que está la vuelta Yo estoy aquí al fin con la pinta, es que está muyl다, es que está muy bien, esto está muy bien y rajitas, rajitas se cae, el pelo del hombre está subido, es que está peleando ¡Apláudele! ¡Apláudele! ¡Sí, señor! ¡Para que estés en la matriz de Perón! ¡Ven a dejar esa promedión de Montero! ¡Aquí está despedida! ¡Vamos a ver a la quinta! ¡Y así le ponte el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Aquí no te riva! ¡Ven a ti, la bondad! ¡Ven a ti, la guita! ¡Ven a ser una excepción! ¡Es un privilegio! ¡Se levanta la guita en el bar! ¡Ven a ti, la guita! ¡Ven a la guita! ¡Ven a recordarles! ¡Terminándonos todos, Nardo! ¡Terminándonos todos, nos vamos! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Si es de noche! ¡Misos tu cariño se seque! ¡Y viene en mi mente! ¡Se lo lleve en mi vento! ¡Ay, me envuelvo! ¡Aquí está la venida, mis señores y señores! ¡Terminando, llegar�os todos, nomás por aquí! ¡Hay! ¡Misos tu cariño se crean! ¡E Россo! asistencias médicas ahí para checar a Colas Loca de Colima a baño, salida, baño, reparos es una hazaña miren cuatro motas allí y hasta la cuarta caer y modalidad pretal de las pretal de garpa la verdad que es una hazaña dedicaste la moto a estos señores mira, aquí hay un caño ahí está el corazón también vale ahí está bien por Colas Loca también para la empresa claro que sí el aplauso también porque la verdad ese Colas Loca no es malo el toro el toro es muy bueno así que aplauso también para el ganadero claro que sí aplauso para el señor ganadero a la última monta que es el mariposo si le quedas mira con la loca si le quedas dos mil pesos dos mil pesos se van a la queda con el mariposo tres subió Andrés tres mil pesos tres mil pesos con la loca si le quedas ahí está tres mil con el mil cuatro por la loca cantados con el mil salen cuatro por la loca eso se va a poner bueno cinco cantados cinco a la última moto si se le queda cinco quinientos cinco quinientos ahí está ahorita vamos ahorita vamos sí seis con la loca quinientos más ahí está seis seis quinientos sale sale venga seis quinientos echaros mil a que se anime con la loca ahí va mil venga los mil ahorita ahí va dos mil uno dos tres tres son seis aviéntanos mija quinientos será ahí va siete mil siete mil siete mil siete quinientos avanquera avanquera señores ocho ocho avanquera ocho quinientos seis antonio caracas quinientos siete siete ocho ocho cuatro ocho cuatro nueve nueve quinientos diez viste cuánto falta para diez nueve quinientos quinientos nomás presidente sí Carlos acá hay otro premio a ver chica aguanten aguanten 11.100 11.100 11.100 11.100 a vaquera 11.100 a vaquera por la boca 11.600 11.600 11.600 suerte suerte por la boca 11.100 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 Es el aniversario de JCP Aquí los esperamos La reina del jaripeo Señoras y señores Señoras y señores Está viendo los lomos de El Sansón ¡Fuerza! ¡Calmado se va hacia el suelo! Miren Después de la foto De la puta de la gata Hay un jero gratis Y hay jinete Hay un polo ¡Central de ganaderos! ¡El llorón! ¡El llorón! ¡El llorón! ¡El llorón! ¡El llorón! La reina del jahres ¡Esto todo el corazón! Unidos como planetas Que más en esta gran plaza de todos En estas grandes tierras de que un jinete logre montar o haya montado cinco tal toros en una sola tarde, en un solo jaripeo. Yo quiero llamar, véngase los amigos de la empresa, se los van a acompañar el amigo Peter y el equipo de esta gran ejecutores, por tradición, y Lamborghinis como todo el equipo de Caporales. Mi gente, también los jinetes, Rafita, véngase Rafita, véngase Kitano. Gracias, gracias. Véngase Kitano. Véngase todos los jinetes. Kitano, véngase. ¿Quién más me falta? ...emblemática a nivel de la República Mexicana, donde han desculado grandes ganaderías, grandes jinetes, grandes artistas, bandas en estas grandes tierras. Ahí en el jinete se daba gusto a los ganaderos. Había un buen escenas que aplaudían y lo reconocían. Y es un buen aplauso a estas grandes ganaderías. Y la parte fundamental de la gente, de reconocer el aplauso a estos grandes jinetes que cayeron, otros quedaron, pero se levantaron con la frente en alto. Le doy un buen fuerte aplauso a esta palomilla, cachorros talentosos, el suyo de comana que vinieron a hacer esta gran hazaña, señoras y señores. La historia está a punto de vivirse. Un jinetes que se encuentra golpeado, pero quiere cumplir su sueño, quiere cumplir su hazaña y desmontar cinco toros. Un jinetes que lo vemos elevando a la plena y encomendando a Dios. Un jinetes que estaba sumado, cansado. La historia está presente. Vamos a ver, señoras y señores. La historia está a punto de vivirse. El son del pistolero si lo queremos. Porque también queremos dedicar. Este todo al amigo. Esta es la victoria que se encuentra ubicada. La victoria que se encuentra ubicada con la roca de Corima dice. ¡Qué bonito se ve con plaza iluminada! ¡Ahí está junto a todos, señoras y señores, se llama Maripasio! ¡Esta es la que me daña! ¡Esta es la que me daña! ¡Esta es la que me daña! ¡Sí! ¡Mira! ¡Esta es la que me daña! ¡Esta es la que me daña! ¡Se va con la distancia! ¡Esta es la que me daña! 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 ¡Carlitos! Señoras y señores Sumbiéndose esta gran historia 20 de noviembre del 2021 Señoras y señores, un jinete logró montar cinco toros Con brental de grapa en una zona tarde con Bacaritos La gente que estuvo aquí presente La reina del jaripeo Nunca había pasado una cuestión de que un jinete montara cinco veces Lo estamos viendo y nunca se había entregado un premio tan grande con la duca Es un orgullo Es un orgullo para JCP Para el patronato 12.100 pesos Ahí está ¡Cololoca! ¡Echale! Ahí está agradeciendo ¡Ahora, Cololoca! Ahí está ¡A disfrutar! Ahí estuvo ¡Cololoca! No le sabrán mañana a los de Bodegón ni a los de Copeland ¡Hasta lunes que te levanten! Ahí está el aplauso, el aplauso, señoras y señores Para el jinete que hizo historia Ganaderías Ganaderos Este gran equipo Ahí está ¡Fuerte el aplauso a la ganadería de los toros y ejecutores Lamborghinis Desde la primavera, Jalisco ¡Cololoca! ¡Fuerte el aplauso a la ganadería de los demás! ¡Gracias!